Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic, amigos, hace unas 5 horas Como estáis viendo justamente por aquí, anunciaron El parche, que actualmente está En los TS, o los TS server O servidores de pareja de PC ¿Vale? Por cierto, si queréis saber todas las noticias Los avisos que hago Todos los sorteos y todas las cosas, seguidme en mi Twitter Que es caramelo barra baja ESP Igualmente lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis seguirme Ya que en el momento que han sacado esto, he sacado yo La noticia, lo he comentado por ahí Ya sé que con YouTube tardo un poquito más y más hoy Que bueno, como Ángela no ha estado en casa Pues estaba en los pelucloria y tal, pues tengo que encargarme Todo de la perra que ha llegado a reventar De la calle, madre mía También está entrenando esas cositas Pero bueno, amigos, vamos a ver el parche Porque hay algún que otro cambio, como ya sabéis El parche lo filtramos ¿Tú no ves caramelo? Pero yo Soy el caramelo real, así que callate la boca Por cierto, gracias a todos por haber llegado A 460.000 suscriptores, llegamos en el día De ayer si no recuerdo mal, así que Encantado, como veis Justamente hace 3 días comentamos Este parche filtrado que justamente Bueno, han anunciado hoy Han metido más cambios, como por ejemplo Reducen el daño Que meten los cañones ampliados, ¿vale? Y un par de cositas más, además han dado los detalles de por qué Han hecho ciertos cambios, ¿vale? Así que me interesa bastante Vale, en esta entrega De las notas sobre el diseño Profundizaremos en los detalles sobre los cambios Bueno, me importa, vergas Vale, aquí tenemos Tasa de victorias versus presencia ¿Vale? Y Ana Présimo personaje que será nerfeado Literalmente esto funciona así ¿Vale? Personajes que estén más a la derecha O arriba, bueno, cuanto más arriba a la derecha Más posibilidades tiene de que lo nerfeen ¿Vale? Mira, incluso a Ash ¿Vale? Y también es un personaje que Lo han vetado, o sea, lo han vetado Lo han literalmente Nerfeado por todos lados Aún así, sigue siendo los personajes más utilizados Qué locura ¿Vale? Al menos el ataque Y en defensa, ¿qué lo tenemos? Oryx, por eso Oryx ha sufrido este cambio Que vamos a ver justamente ahora ¿Vale? A igual que Capkan Mothi y Jager Sin embargo, hay personajes como Clash Tachanka que no se utilizan prácticamente Green Bueno, Green no, perdón Este Sengs Vamos, Green está aquí arriba No se utilizan ni para atrás No lo cogen ni los que lo inventaron Tú, mamá Tasa de vetos En este caso es Ranked PC Eh, Sacher Bueno, tenemos aquí lo típico Esto la verdad es que no varía absolutamente nada Tenemos por aquí una mira que tampoco Ay, perdón Uy, esto se ha cambiado, ¿no? Sí, me ha hecho aquí un extraño, ¿no? A ver Sí, eh Esto me ha hecho un extraño Vale, esto es la temporada 1 Y era por la cara A ver Me ha hecho aquí un amago, ¿no? ¿Qué coño ha hecho aquí? Sí, él por la cara ¿Cómo? Vaya, uy, bueno Joder Personas más vetado Capkan Me parece más que normal Vale, vamos a ver que vamos Equilibrio de agente Capitazao Duración La duración del humo decapitado De 9 a 11 segundos ¿Vale? Dura un poco más el humo Perfecto El dardo de humo y el bote de humo Comparten efectos visuales y utilidad Por lo tanto Lo natural era normalizar su duración Porque el humo dura 11 segundos En este caso han hecho que los dardos de humo Duren exactamente lo mismo ¿Vale? Para que no sea tan escaso el humo como tal Con Capkan Las miras Se elimina la 1.5 Perdón, se elimina la 1.5 En su subfusil ¿Vale? Vamos a ver lo que has dicho por aquí Para quitárselo Capkan cuenta con un kit altamente letal Que le da una gran variedad de formas De matar a sus enemigos Muy cierto Al eliminar la mira 1.5 De su arma Deberá tener más cuidadosamente Bueno, deberá tener más cuidado En los enfrentamientos directos Y depender más de su utilidad Vale, me parece bien Vale, un cambio Que por un lado no me gusta Porque soy main Capkan Me puto flipa jugar con Capkan Pero por otro lado Obviamente es como Joder, tío O sea, bueno En este caso es en plan Era más que normal que lo quitar La verdad Porque es obvio La verdad Vale, un personaje demasiado utilizado Y también hay una cosa Me parece muy bien que haga este cambio Pero realmente da igual O sea, su trampa sigue teniendo 5 Siguen quitando 60 de vida cada una Está ultra roto La verdad Pero entonces Si me veis que me arrasco un poquito y tal Es que me terminaré el tatuaje ¿Vale? Que ya lo enseñaré bien Bueno, lo tenéis en Instagram de hecho Que también está procediendo justamente allí al fondo Que ahora me lo va a trabajar SP en Instagram Y en fin vamos con Oryx T5 Se elimina la mira 1.5 En la T5 de Oryx Vale, la popularidad de Oryx Ha aumentado tras esta temporada Bueno, temporada a temporada A los jugadores les gusta su habilidad Para rotar más rápido Que cualquier otro agente de la defensa Para superneros atacantes Desde que cambiamos su arma principal Su presencia ha aumentado En más de un 25% Normal Y su ratio de asesinatos y muertes Es una de las más altas en estos momentos La incorporación de la mira 1.5 a Oryx Llamó la atención sobre él El T5 con esa mira Es una combinación extremadamente potente De razón por la que Si la eliminamos a Lesion En hace, pues, hace 3 años ya Ahora que los jugadores Se han dado cuenta Del potencial que tiene habilidades de Oryx Eliminaremos esta mira Vaya Vaya Amigo, no te vas a dar cuenta No te das cuenta Que a la gente se la pela Habilidades que tenga No, la gente va por la puta Mira a la larga No hay más O sea, mira el larga Que tenga un personaje Personaje que va a ser más utilizado Personaje más utilizado Personaje que van a nerfear Y van a decir No, es que La gente al final Ha visto que era súper bueno El personaje No Una mira 1.5 Personaje rápido Que encima rota tal Es normal Wamaya Se añade la mira 1.5 Se la pusieron Se la quitaron Y se la vuelven a poner Madre mía No están perdidos Aquí mis amiguitos El año pasado Wamai sufrió dos golpes consecutivos Primero eliminamos La mira 1.5 Del MP5K Y después aumentamos El retroceso De su auge Por la cara O sea, le quitas La mira 1.5 A la MP5K Y también A ver Vamos a ponerlo por un lado Si le haces un nerfeo A un arma Es literalmente Una de dos O para que esté más equilibrado O para que se utilice Otro arma Pero no Lo que haces literalmente Es Quitar también O sea, meter un retroceso A la otra arma Dice La combinación de estos dos cambios Provocaron que su delta de victorias Haya sufrido un impacto mayor De inesperado Es decir Que hicieron estos cambios Y la gente Pues no los quiso jugar Porque en plan Vaya Y aquí pasa exactamente Igual que lo otro Vaya, le quitamos la mira 1.5 Vaya, la gente ya había acabado jugarlo Que hace suponer Que con Oryx No va a pasar lo mismo Que le van a quitar la mira Y va a ser igual utilizado Que en su momento fue Wamai etc Pero bueno Dice Así que va a recuperar esta mira Wamai Con la mira 1.5 Tachanka En este caso es un buen fuego bastante grande ¿Vale? Munición Los proyectiles aumentan de 14 a 20 Ahora tendremos 20 sumicas O 20 lanzapepos como tal ¿Vale? También el cargador Se reduce de 7 a 5 Bueno, en lugar de tener 7 pepos por cargador Tendremos 5 Sin más Las mira se añaden la 1.5 Y la 2.0 A su subfusil Esto va a ser La 2.0 Me parece literalmente una locura Yo te digo Estoy planteándome literalmente Que sí Que a Capcom la han quitado tal Bueno, pues te coges literalmente un tachanka Y bueno No es realmente la misma utilidad como tal Que sería la trampa Pero está igualmente muy bien Vamos a ver las explicaciones que dan aquí ¿Vale? Dice Como defensor Tener un lanzador equipado es peligroso Ya que te puede dejar expuesto Al embiste de un atacante Pero seguimos pensando Sí, perdón Pero seguimos pensando Que los lanzadores son una forma viable de defensa De modo que seguiremos explorando Formas para encajarlos en el juego Ya hemos mejorado el lanzador sumica de tachanka Para hacerlo más fiable en alcances Perdón En alcances que otros agentes no pueden igualar Pero con esta actualización Queremos centrarnos en mejorar La duración del bloqueo de entrada Por parte del agente Tachanka ya era uno de los mejores en esta categoría Pero siendo su zona de bloqueo de entrada más pequeña Los jugadores tenían la sensación De que necesitaban aún más pre-estiles Para compensarlo Al aumentar el número de pre-estiles Tachanka puede resultar la mejor opción Para bloquear la entrada en un área más estrecha No obstante Dado que el sistema de disparo del juego Puede llegar a ser arduo Puede ser complicado Redujimos ¿Reducimos? ¿O redujimos? No sé Redujimos Reducimos Suena raro Reducimos Bueno, redujimos el tamaño del cargador Para evitar que se acumulen demasiadas zonas Bloqueadas en poco tiempo Aquí vemos las diferencias entre Smoke, Goji y Tachanka Las podemos ver como tal ¿Vale? Diámetros 3,6 de diámetro 4,05 y 2,6 metros de diámetro ¿Vale? Efectos como tal Aquí es la diferencia ¿Vale? Con Smoke Con los 3 humos en total Puede estar un total de 30 segundos Denegando una zona Goji puede estar un total de 80 segundos Denegando una zona Y ¡Wow! En este caso Con Tachanka puede estar un total de 140 segundos Denegando una zona Literalmente Puede estar denegando una zona Durante 2 minutos de tiempo ¡Wow! O sea que evites que Una persona O me ha dicho Evites que Por cierta posición No pueda pasar absolutamente nada Por 2 minutos Amigos Son 3 minutos de ronda Que me digas que 2 terceras partes de tiempo Puedo evitar que tú entres por ahí Puta locura La verdad Pero bueno Que hayan ampliado Estadísticas básicas Pero todos Si os dais cuenta Hoy estamos hablando Con esto un poco más Un poco más tranquilamente La verdad Estaba ahí tranquilamente Yo en el sofá Estaba viendo la serie de Georgina Me mola bastante La muchacha esta Me parece muy buena gente Al igual que Cristiano Ronaldo Alias el bicho ¡Sí! Así que Amiguitos Estaba muy tranquilo La verdad Estaba ahí bien chilling He dicho Ahí va Que tengo que poner esto O sea me olvidaba Pero bueno Amigos Volvemos Que hayan ampliado Por cierto Sígueme en Twitter ¿Vale? Uy Se ha quitado tirado Que estoy cansado De gimnasio Cañón ampliado Bonificación de daño Se redujo De 15 al 12 La reacción inicial Del rediseño Del cañón ampliado Ha sido parecida A la que tuvo Con el silenciador Y resultó ser El comienzo De una nueva meta Perdón De un nuevo meta Es más fácil Percibir el beneficio De un aumento Plano del daño Con el cañón ampliado Contra ganancia En fin Que han visto Que se nota mucho más Cuando una persona Utiliza el cañón ampliado A cuando una persona Utiliza el silenciador ¿Vale? De hecho gente Si queréis que hagamos A partir de ahora Con el siguiente parche Las armas que mejor Resultado tienen Con el cañón ampliado Perfecto ¿Vale? Porque lo iba a hacer En esta temporada Pero joder Si hacen este parche Pues bueno La verdad es que Te lo digo Lo prometo Iba a traerlo La semana que viene Pero visto lo visto Digo A ver Ahora ya no tiene Tanto beneficio Pero bueno Hombre Cuando meten este parche Si queréis Hago ese videito ¿Vale? De cuáles son las mejores armas A las que poner el cañón ampliado ¿Vale? Dice normalmente La tasa de selección De algo Cambiado recientemente Sube drácticamente Por la novedad Y empieza a caer Después de que El tiempo de jugado Te hace valorar Los pros y los contras El cambio Si lo típico Cuando meten una novedad En algún arma A algún personaje Y tal Ese personaje Es más usada Pero en el momento Que pasa el tiempo Lo típico Por la novedad Sube el tema De que se utilice Más tarde Pero bueno Dice Mientras que esta evolución Se mantiene en rangos altos No ha sido el caso En los rangos más bajos Hemos visto un aumento Más lento De la presencia De este accesorio Aunque los jugadores Veteranos Tienden a evaluar La utilidad De un nuevo accesorio Dependiendo de como juegan ellos El resto de usuarios Siempre ve el buff Como algo que es bueno para ellos Nosotros en cambio Queremos que la selección De un accesorio Sea una decisión meditada Realmente no Es que al final Le pones A todo lo que puedas Meterle cañón ampliado Méteselo A que todo lo que puedas En su lugar Meterle silenciador Méteselo Si no Le metes el que te quita Retroceso vertical Literal O sea El 95% de las armas Son todas así Estábamos satisfechos Con el efecto De los ajustes Que el cañón ampliado Había tenido en los juegos Pero vamos a reducir La bonificación de daño Para que la decisión De usarlo Hay que pensárselo más Claro Es que ahora mismo Tienes que empezar nada ¿Cáñón ampliado? Mételo Literal Pero amigos ¿Qué os parecen Todos estos cambios Que vendrán Como veis No han dicho La fecha como tal ¿Vale? Esto está ya Como Bueno Se supone que está ya Llegado hace un par de horitas Al T-Server Probaré los cambios Para ver Que Bueno Que armamento Tiene Pues eso Que personaje Tiene su mejor armamento Y tal Y así iré haciendo Ese pequeño Vídeo Minikía No sé cómo llamarlo Pero bueno Amigos Sin más Nos vemos en el siguiente En el video Con más y mejor Ya sabéis Síganme Sé que soy muy pesado En este video Pero creo que voy a volver A hacerlo así Porque en fin Amigos Quiero que me sigáis En Twitter La verdad Me apetece Porque es donde Más activo estoy Y es donde estoy Pues eso Estoy siempre hablando Con la gente Comentando O ayudando a la gente O simplemente charlando Con suscriptores Con seguidores Y tal ¿Vale? Amigos Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente En el video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo